Bueno para esta receta lo primero que vamos a empezar a hacer va a ser nuestra salsa pisera que es lo más simple de hacer, lo voy a hacer a mi manera, no todo el mundo lo hace igual así que vamos a calentar bien el aceite y vamos a dejarlo que se caliente y vamos a empezar a agregar las verduritas luego de que el aceite calentó vamos a agregar la cebollita esto es muy fácil, vamos a agregar el pimiento y vamos a hacer que esto se cocine por unos minutos si quieren pueden agregar una salsa pisera de esas compradas igualita les va a quedar muy linda, muy rica luego de que tenemos la cebollita y el morrón si desean le agregan un poquito de ajo yo le voy a agregar porque me gusta bastante este saborcito así que le voy a agregar vamos a agregarle sal para empezar a que nuestras verduras suelten su jugo, se deshidraten y empiecen a soltar ese jugo así y ahora nos vamos al tomate vamos a agregar, yo acá tengo dos tomatitos pequeños cortaditos en cuadraditos que también se lo vamos a agregar acá una parte muy importante de la pizza y de la salsa pisera es el orégano así que le vamos a agregar el orégano, lo apretamos bien antes de agregarlo y seguimos revolviendo vamos a dejar que se cocine un poquito y acá vamos a agregar dos cucharadas de pulpa de tomate nada más, pulpa de tomate tamizada si desean pueden agregar más condimentos yo no voy a agregar acá vamos a dejar que esta salsita se cocine como les digo, yo esta pizza la estoy haciendo a mi gusto pero ustedes la pueden hacer a su manera y agregarle una salsa toda licuadita, toda linda yo me gusta que tenga los trocitos ustedes si quieren hacen la salsa y la licúan y les va a quedar perfecto pero a mi me gusta así con los trocitos de tomate, con los trocitos de pimiento quedan muy muy ricas así que vamos a dejar cocinar un poquito un toquecito que saca la acidez del tomate es media cucharada de azúcar eso le va a sacar toda la acidez al tomate para que no nos haga daño también eso es opcional y listo, miren, ya dejamos cocinar así que vamos a apagar el fuego y vamos a apartar a un costado esta salsita así que nos vamos a la masa bueno, acá en un bol vamos a agregar harina leudante dos tazas de harina leudante vamos a ponerle la sal así media cucharadita de sal una cucharada de aceite y vamos a empezar a formar la masa con agüita agua tibia y vamos a formar la masa ahora les voy a decir la cantidad de agua que me va a llevar aproximadamente pero ustedes vayan agregando de a poco el agua porque no todas las harinas absorben la misma cantidad de aceite de agua algunas absorben más y otras absorben menos recuerden que estamos utilizando una harina leudante me llevó unos 125 mililitros de agua agua tibia y ya tenemos la masa ahora la vamos a amasar por un poquito y es muy importante también dejarla descansar para que todos los líquidos se absorban que es muy importante ahí, con la mesa bien limpia vamos a amasar un poquito nada más que un poquito esta masa no necesita mucho amasar ven, queda una masa muy linda así que nada más que un poquito la van a amasar para hacerla bien suave ahí ponemos en un bol tapamos y dejamos descansar 15 minutos nada más si no la quieren dejar descansar la pueden hacer directamente que no pasa nada bueno, ahora sí dejamos la masa descansar un ratito miren miren qué linda masa vamos a dividir esta masa si quieren hacer una pizza fina la dividen en tres yo la voy a dividir en dos sí, la voy a dividir en dos y ahora lo que vamos a hacer es con las mismas manos no van a necesitar le dan forma no van a necesitar harina ni nada porque queda una masa bien bien flexible así que lo que vamos a hacer ahora es estirar la masa hasta llegar a la circunferencia de mi sartén que es el que tengo acá son unos 30 unos 25 centímetros de diámetro más o menos de esa cantidad le van a salir dos si las quieren bien bien finitas le van a salir tres listo amigo cuando tenemos la circunferencia de la masa ven nos vamos a la sartén bueno, acá en la sartén con un fuego corona vamos a agarrar nuestra masa y la vamos a poner en la sartén estiramos bien la formamos bien no le puse nada porque mi sartén no pega es espectacular pero si no le ponen un poquito de aceite un poquito de mantequilla le pueden hacer borde así para que quede con el bordecito la pizza miren ven así que lo vamos a dejar a un fuego corona a un fuego mínimo hasta que esté doradito de un lado bueno miren yo lo tapé con una tapa apenas han pasado un minuto y poquito ya lo vamos a dar vuelta ¿para qué? para que la masa no se dore y se cocine ven porque después de este lado le vamos a dar piso para que quede bien crocante volvemos a tapar y vamos a volver a dejar dos minutos más o menos bueno luego de que la dejamos un ratito más de este lado la volvemos a dar vuelta y ahora sí vamos a poner la salsita que hicimos ustedes pueden opcional de ustedes ponerle la salsa que ustedes deseen ahora sí en este punto van a dejar el fuego bien al mínimo para que no se nos queme la pizza si quieren le pueden poner mucha salsa le pueden poner poquita eso va a ser al gusto del consumidor bueno ahora amigos llegó el momento del sabor y cuál es el sabor la mozarella yo tengo la mozarella así en fetas pero ustedes le pueden agregar la que tienen en casa y mi toque favorito amigos tomates cherry que se lo voy a poner así cada porción va a tener un trocito de tomate cherry que me encanta tapamos fuego mínimo y vamos a dejar que se termine de cocinar bueno miren amigos ya tenemos la pizza así que acompáñenme a cortarla para que vean como quedó un poquito de orégano por encima para darle ese colorcito y ñam ñam si no les gusta el tomate cherry es opcional no lo pueden usar no lo uso que no hay problema no va a pasar nada vamos a cortarla para que vean como queda y uff miren lo que es esta pizza miren amiga amigo si llegaste hasta aquí y te gustó el video te pido que te suscribas que actives la campanita de notificación para que youtube te avise cada vez que subo un video muchísimas muchísimas gracias por llegar hasta aquí déjame tu comentario y comparte el video en las redes sociales que lindo he visto muchos videos compartidos en las redes sociales y la verdad que a mi me encanta me siento orgullosa de mis suscriptores de como comparten así no les comenté pero si así no les respondo en los comentarios los leo y veo cuando comparten así que muchísimas muchísimas gracias que les puedo decir nos vemos en un próximo video así sencillo fácil y rápido los saluda de tu canal cocina fácil chau amigos